Ya llegó el rum-rum, ya llegó el rum-rum, con mi formación, rum-rum, ya empezó el rum-rum. Muy bien, acá estamos aire a aire en Crónica Televisión con el rum-rum. Creo que mi cuca acaba de... No, pará. Mi cuca acaba de... Señor Agustín, señor Agustín, lo hacemos a propósito para que venga... No, no, pero es verdad. El doy... El péndex del grupo que pase Agustín. Vení a vos, querido. Acá se muestra y se vende. Viste, ojo con la cuca que puede ser un buen chido. Me quieren arruinar la carrera. Que si te haya muerto la cuca. La cuca es grave. Claro, la cuca está sin pilas. Piden que mire esa cámara, Agustín. ¡Qué tan puta que tenés! Mirá cómo se va, se va, se va, se va. Se va corriendo. Ahí está. Corriendo. Bueno, chicos, a ver, uno piensa en música, en nuestra música argentina, se viene a mi mente la imagen de la negra Sosa en este día tan especial. Justamente hoy, ¿no? Exactamente, el 9 de julio. La negra que hoy estaría cumpliendo, ¿cuánto? 86, ¿no? 87. Ah, 87, 87 años. 87 años. Sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. La verdad es que nos representó en todo el mundo y los grandes, esta cosa de fusionar, lo que era el folclore. Recuerdo aquella versión con Horacio Guaraní, si se calla el cantor, se calla la vida. Exactamente. Y después encontrarla cantar con un Charly García, por ejemplo, vamos a recordar a la querida negra Mercedes Sosa, que nació un día como hoy y vamos a compartir una versión hermosa de la masa, un tema original de Silvio Rodríguez del año 79, pero que se hace público en 1982, que supo reversionar la negra con una versión hermosa junto a Shakira. La masa Mercedes Sosa y Shakira, en el día de su cumpleaños. De la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera. Si no creyera en mi silencio. La masa de la garganta del sinsonte, si no creyera en mi sonido, 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 si no creyera en mi sonido. ¡Gracias! Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambie, no es extraño. ¡Gracias! 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 ¡Vbug! Sin dudas uno escucha… ¡Cambia, todo cambia! Y hoy es un día, como decíamos, muy especial, en donde nosotros de acá tratamos de brindar postales todo el tiempo, un canal de noticias con opinión, postales de lo que está pasando en el país, en el minuto a minuto con una dura realidad con una dura situación económica de un país y que todo el tiempo el argentino quiere que cambie quiere cambiar cosas para ir adelante un país que no se cansa de dar posibilidades a quienes tienen aquellos la capacidad de gobernarnos del color que sea, del partido que sea queremos que haya un cambio y un cambio que no llega lo que estamos viendo es en vivo en el obelisco, en este momento una manifestación algunos dicen que se vaya ya Alberto otros quieren elecciones bueno, todo esto a mí me resulta un cambio importante, un cambio que está relacionado como, ¿cómo seguimos? la pregunta es ¿cómo seguimos? un presidente en Tucumán como si nada pasara, llevando adelante un acto muy importante por ser 9 de julio y por otro lado en el obelisco un lugar emblemático de capital federal en el obelisco hay gente que hay que escucharla y que hay que mostrarla, gente que dice que se vaya ya ¿dónde nos paramos? no sé, creo que vos tenés la capacidad en tu cabeza de saber dónde tenés que pararte en este país, volviendo a Mercedes Sosa lo escuchaba a Guille Pardini que me contaba del trabajo anterior con Shakira que estaba relacionado, Guille, ¿no? a una serie... a un disco dividido, doble inclusive creo que llegó a ser triple en una redicción donde la Negra Sosa se junta con grandes intérpretes de la canción y hace lo que hizo toda su vida porque la Negra tuvo el don del canto y de la afinación perfecta y lo que hizo fue compartirlo y abrirle las puertas a todo el mundo sí, señor entonces lograba una conjunción hablar el mismo idioma y género que tocara era mágico en la voz de la Negra Sosa y en esta mezcla, encantora logra, que es como un disco homenaje a sí misma de dúos donde obviamente todo el mundo cuando lo llamaron dijo que sí porque no hay forma de decirle que no a la Negra Sosa quedó reflejado en un disco y DVD maravilloso para la historia para los que vienen después ¿viste? esas cosas que mandan al espacio a veces bueno, este disco debería estar la grabación es irrepetible porque lo graba entre junio y marzo y pocos meses después ella entra en una situación más crítica de salud con lo cual lo que queda es eso la grabación en vivo de estos temas compartido como decía con artistas de diferentes géneros a ver que los llevaban y de primer nombre o sea, de primer nivel hoy decías mientras iba el material parte de los videos Jota querido que hoy canta la nieta ¿no? Araceli Matus hoy va a hacer un recital en homenaje en el Centro Cultural Borges en la Ciudad de Buenos Aires allí en Diamonte cerquita a la vuelta ¿no? de Galerías Pacífico y donde se inaugura también una muestra fotográfica con imágenes de la Negra Sosa en tantos años de escenarios ¿no? en un tono por lo que pudimos ver blanco y negro pero la realidad es que seguramente va a ser un material bastante importante porque mucho de ese material fue justamente propio de la familia rescatado por la familia de la Negra Sosa y bueno, escuchar a la nieta que al parecer sigue los pasos exactamente hay una foto con Lucía Miranda que me gustaría compartir este material Leo primero y después nos cuente Lucía de qué se trata esa intimidad de la foto André esa es la foto esa es la foto te la muestro ahora me voy con Susana Jiménez y después me cuenta Lucía de qué se trata esa foto lo compartimos ahora en un ratito mientras contanos de la foto que estamos viendo en pantalla Lucía tuve la suerte en el año 96 de llevarla a México porque en México la aman y ahí estoy en la foto con la embajadora argentina en México la señora Marta Tachetti en esa época y la verdad fue impresionante llenó el auditorio la gente lloraba de la emoción la aplaudían es una mujer que quedó ¿cómo era ella? ¿tenías trato con ella? yo por ejemplo no tuve la oportunidad de conocerla personalmente porque la contratamos para llevarla justamente y fue una emoción divina sencilla amorosa una mujer encantadora una mujer con una presencia y una personalidad que cuando cantaba y la recordamos ahora te llena el corazón sencilla dice la grandeza justamente la grandeza de esas personalidades es tan importante la sencillez no todo el mundo la tiene la sencillez de los grandes es el de los talentosos una persona que ha sufrido el exilio también en 1979 cuando fue detenida en La Plata con toda la gente que estaba todo su público que estaba ahí fueron todos detenidos y bueno tuvo que irse a París y después creo que estuvo directamente se había radicado en Madrid en España y volvió recién no podía cantar vos sabés que podía ir y venir pero no podía cantar no lo dejaban cantar con esto de ir y venir lo que decía Guille la negra fue un poco aquella persona que abrió esa puertita para aquellos que admiraban Argentina por el asado por la música por el tango por lo que fuese tenía ganas de grabar y como pudo fusionar como también comentábamos recién ver a un Charlie García y a una negra Sosa era maravilloso lo que quiero que compartamos ahora Fer que ahora sí está cargado es una de las últimas notas entiendo que da la negra Sosa y es sorprendida es esa no André es donde la sorprenden muchos artistas la verdad es que es muy lindo lo que vamos a ver ahora una de las entrevistas últimas de las últimas entrevistas que dio la negra en el living de Susana Jiménez imperdible de las últimas notas que cantó aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí cada cual sigue a su pareja joven o vieja de todo mí en la vuelta y la compañera formar una rueda para seguir sin el caucho con su floreo y el zapateo comienza allí sigue el gaucho con su floreo y el zapateo comienza allí para las otras no para Mercedes sí para las puestas humanas que la lana nadará un mejor todo lo que ella quiera en las primeras ya terminó no 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 pero si por y cucumana todos se afalan por divertir que se brinda la vida así se olvida que hay que sufrir preparadas y vino en carra una guitarra bombón y violín y una pata posa pizarra para que la farra pueda seguir sin llevarme esos polé viejos puenteos que hará poder para la zona reiteramos exclusivo piden prohibir a la mamá de ti ni esto es el salir del país acusada de presunto hurto y defraudación donde están los 95 mil codiciados dólares la pregunta es quien se los llevó a ver esto va a ser más práctico más sencillo de lo que pensamos vos decís yo me paro acá si hace tiempo están preguntándose quien tiene la plata yo me paro acá no acá y ustedes son los cajeros del banco yo quise siempre ser cajero de banco yo no te entrego nada ustedes son cajero del banco macro acá lo tenemos el gerente el señor lío pecorado las ganas gerente del banco me presento y vengo a retirarnos 25 mil dólares si claro no quien son digo perdón cuando uno va a hacer un trámite al banco no tenés cámaras por todos lados si como acá perdón como acá lío cuando uno hace una multa o sea cuando te meten una multa porque pasaste un semáforo ahí te llega la fotomulta 73 fotomultas nuevas esta semana me has escrachado tu auto con la patente yendo para San Jorge Piaggio a cuánto ibas bueno alguna multa vení los jugamos dale yo tengo de cajero vení señor vengo a retirar 95 mil dólares si que hace Fer escuchame de que cuenta yo te conozco porque somos amigos pero acá está tiene todos los datos si dale para pero escúchame esta es de tu papá si si acá tenés tiene que venir tu papá no hace falta no pero no hace falta mira si acá tengo el documento no 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 acá tenés el documento mirá bueno decíle que traiga mañana el permiso de última le pregunto al gerente si le pregunto al gerente gerente si digo escúchame vino Fer viste que siempre que pesado que quiere la guita la billucha la cuenta del padre me trae el documento del padre pero no está la firma no 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 tiene nada porque en realidad la cuenta es del papá y de la mujer me parece pero él no está en la cuenta bueno escúchame dale la guita y que que mañana traiga mínimo la firma para que nos quede registrado da claro Fer si señor escúchame si yo el ticket lo tiene que firmar tu viejo vos te llevas el ticket yo me lo llevo me lo traes firmado contá con eso la firma va a ser igual la firma va a ser igual después decimos que vino él y ya está listo cerramos me llevo la 95 Lucas perdón perdón esto fue lo que sucedió desconectá las cámaras esto fue más o menos lo que sucedió en la historia de la mamá de Tini podríamos decir que fue bastante aproximado una hipótesis muy cercana por lo que se infiere con esta situación que informa el banco nada más que había dos personas del banco involucradas dos personas del banco macro involucradas que fueron las que le dieron el dinero y son 95 mil dólares y uno que borró las cámaras o sea son dos personas y alguien que borró las cámaras es muy llamativo perdón cuánto está el dólar hoy cuánto está el dólar hoy nunca vemos fíjate J es sin respuesta dos setenta y largo fíjate dos setenta y tres hace por favor la cuenta 95 mil dólares a dos setenta pero tenés que hacer pará pará estaban en el banco tenés que hacerlo oficial a no pero pará qué se llevó ella se llevó dólares se llevó dólares se llevó dólares no cambió el que depositó dólares no cambió dólares tendrá por favor Dios mío no importa es dólares no importa pero millones suena como más todavía pero pará 95 mil dólares ella saca billete verde igual me llama una cosa que pienso ahora a ver impresionante la liquidez del banco sí claro tener porque viste que a veces vas a retirar un poco de plata en pesos si te dicen no tenemos no hay no hay de los naranjas si es mi cuenta es mi plata no tenés tenés que avisar hablando claro 95 mil dólares no hay en la caja en la línea de caja no hay 95 mil dólares se tiene que hablar por teléfono la tardanza la tardanza de abrir la caja fuerte exactamente un retardo un retardo un retardo electrónico que vos pedís abrirlo se tiene que esperar un tiempo determinado y todo eso no es tan fácil esa tarde todo eso no se tiene que firmar todos esos movimientos no tienen que estar filmados al menos que haya hablado al banco antes al menos que qué haya hablado al banco el día antes que haya avisado que iba a pasar a retirar ese dinero no no se tiene que hablar al banco quien tendría que llamar para esa autorización un titular el titular mínimo el titular el titular de la cuenta es Guillermo Muslera sí la autorizada a operar era su legítima esposa María Cristina Chávez la mujer no vidente exactamente la que está haciendo la demanda o sea dos personas que pueden meter mano en la cuenta nadie más nadie más en la última nota si existe un poder pero no existía poder alguno y en la última nota que envía el banco con fecha 30 de junio dice que la señora Mariana esto es el no fue ni es integrante de la cuenta en dólares textual sí a ver sí hacemos un parate hacemos un parate vamos a ir con unos consejos guises y después todo el parate que quieras pero los 95 mil dólares no aparece ya lo decía la canción la plata pone al mundo a andar y la puso la puso a andar tanto que se fueron se fueron vamos a hacer la cuenta en vivo a ver de cuánto aquí te representa hoy porque si bien esto ocurrió hace un tiempo considerable el dólar digo son como quichisientos millones no no ahora vas a ver vamos con este consejo del laboratorio Jambier para tu mascota mirá el antiséptico oral veterinario líder del mercado vuelve con nueva fórmula Odontolim Novo solución para la higiene dental con la acción antiséptica antiinflamatoria y refrescante de la caléndula manzanilla y menta Odontolim Novo es un producto de laboratorios Jambier innovando en salud veterinaria muy bien atención aquí estoy lo hemos salido que está impoluto está está o sea estoy distraído y aprieten el botón que no tienen que apretar digo eso 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 el día que tengamos un director de cámaras como corresponde si sacame de foco me la banco me la banco y que sabes por qué Lio dejame que te contemos nosotros queremos ver el 360 tuyo estás estás tan lindo que te espiamos por todos lados si señor bueno tenés oro tenés dólares quien 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 pudiera dios mío si la abuela te dejó algo y tenés que venderlo yo te recomiendo Leyva Joyas que es mi joyero de absoluta confianza mira a la hora de vender sus alhajas no lo dude Leyva Joyas es su joyero de confianza alhajas brillantes relojes y mucho más Leyva Joyas y que lindo que es Córdoba como decía el burrito por un caminito de tierra mi burrito cordobés vamos pa Córdoba ya vamos dale sabores a pleno este invierno disfruta Córdoba a pleno agencia Córdoba Turismo gobierno de la provincia de Córdoba bueno ahí está viste ahí no preguntó con quien bajo tenés que estar atento y te muestran che quiero hacer la cuenta Guille Pardini Guille director a ver hacé la cuenta Ligo Viaggio Fernando ay Dios mío ok vamos a hacer la cuenta porque están a ver más allá de que de que termine siendo nada tomado un poco eh no no perdón 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 Ligo no es gratis no hay ninguna ninguna humorada no 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 claro simplemente graficamos exactamente para que la gente en sus casas en sus casas puedan entender más o menos la situación porque recién quedó definido lo que decía Pardini la cuenta podía sacar dinero el titular y la cotitular se les llama pero no había ninguna persona extra autorizada no había nadie más ellos dos el matrimonio ok ahí se acaba y no hubo no hubo ninguna presentación de un poder ni una nota ni autorización ni que porque no podían ir al banco autorización más grave aparte eso se firma por escribano en la nota es que se trataba de una situación post pandemia etcétera pero para eso necesitas un poder que lo firma un escribano claro y eso no está ahí estamos viendo en pantalla a Tini y al abuelo a Tini esto es él y al abuelo es lo que ustedes ven en pantalla el hombre está por razones de salud en un geriátrico tal cual nos informó Pardini cuando hizo su investigación y que hoy está acá para contarnos y por otro lado está la mujer de este señor abuelo de Tini esto es el cierre no es el descontrol chicos en la cuca gracias por otro lado está la señora cotitular de la cuenta esposa hace más o menos 20 años del abuelo de Tini que es en segundas nupcias porque no es ni la abuela de Tini ni nada o sea sería como la abuelastra para ponerlos en términos parentescos que es la otra cotitular bueno la cuestión es que desaparecen es la denunciante claro es la denunciante desaparecieron 95 mil verdes de esa cuenta y la acusan a la mamá de Tini de haberse llevado ese dinero en el banco dicen que fue ella compararon las firmas una firma no tiene nada que ver con la otra parece que la hizo un nene jugando honestamente un perito grafólogo lo puede quizás acreditar de la mejor manera quiero que hagamos la cuenta para que la gente entienda ahí están las dos firmas Fer comparadas no tienen nada que ver una con la otra pero perdón puedo hacer una pregunta una pregunta si el padre tiene problemas mentales puede igual dentro de sus problemas mentales firmar una autorización no sé si la palabra si el cuadro es problema mentales está en un geriátrico si pero supuestamente tiene problemas por eso mismo por eso existe un titular y una cotitular la que tendría que haber dado la orden era la cotitular exactamente y no la dio vamos a hacer la cuenta a ver vamos a hacer 95 mil a 270 a cuánto lo hago 270 270 270 270 28 273 por cuánto quieren díganme por cuánto quieren 270 270 Dios mío 25 millones 650 mil pesos traducido a pesos 95 mil dólares son 25 millones 650 mil pesos si esto lo llevas a un plazo fijo que hoy la tasa la están pagando 53% cuánto darían interés en plazo fijo por 53 por ciento es igual para 13 millones 12 o sea eso le da un millón 132 mil pesos por mes el interés chicos opa eso por mes por mes claro ¿saben cuántos salarios mínimos son cuántos 545 salarios mínimos o sea en un año de inversión en plazo fijo esto se transformaba en casi 40 millones de pesos no es una barbaridad Dios mío la pregunta sigue siendo por eso la pregunta en el graf es dónde están los 35 mil dólares ¿quién lo tiene? Carlos Carlos ¿Carlos lo hizo? no porque todo lo había hecho Carlos se robó todo Carlos lo hizo todo Carlos ¿quién tiene? dice además la denunciante se da cuenta advierte de esta situación bastante tarde cuando justamente le deben dejar de llegar cuando fue a pesar un saldo la información se da cuenta cuando salta esta historia porque a vos te llevó un tiempo de investigación pero no es que estuviste 5 días investigando hay curiosidades el retiro de fondos fue el 19 de mayo sí año perdón 2021 o sea hace un año y un par de meses ¿cuánto hace que estás haciendo la investigación Guille vos de esto? ya llevo como un mes y medio claro claro hermoso bueno el retiro es el 19 de mayo a las 11.34 de la mañana sí el 26 de mayo perdón se retira la totalidad en esa extracción sale la totalidad le dan 200 dólares se sacó todo todo y el padre de la mamá de Tini o sea el abuelo de Tini es internado en el geriátrico luego de un episodio donde estuvo internado en el hospital Fernández el 26 de mayo una semana después lo internan lo internan en el medio estuvo deambulando por la ciudad de Buenos Aires y terminó en el hospital Fernández ¿correcto? sí cuando vos intentas comunicarte que lo haces primero con el primer abogado porque cambio después de la mamá de Tini te pasa dice desconocer la causa te pasa que hable con su clienta claro entonces vos ahí te comunicás con ella la mamá de Tini sí desconoce la situación cuando le mando la información toda la documentación correcta que había sostenido la fecha todo por escrito la identificación del banco todo eso dejó de contestar y si querés te digo acá viene el dato sí el dato venía acá diré perdón vamos a repasar comenzamos el run run con la información de Guillermo Pardini a través del diario popular una intensa investigación por eso nosotros también ponemos a la mamá de Tini a la familia porque hay una investigación hay una causa abierta y hoy Guille iba a presentar un dato que iba a sumar a esta causa a esta investigación yo en lo personal tengo muchas dudas acerca de esta duda como uno puede ir a un banco y retirar si no sos autor de esa cuenta autor coautor autorizado coautorizado como le quieran llamar técnicamente en el banco lo cierto es que hay una cuenta que sacaron 95 mil dólares y hoy nadie sabe dónde está Guille te escuchamos bueno a ver la causa se inicia si la denuncia en diciembre de 2021 unos meses después de que se extrae el dinero si meses después que el retiro fue en mayo seis meses después siete meses después se realiza esta denuncia que es la causa 55 mil 924 barra 21 si señor ahora cuando yo hablo con la mamá de Tini ella me niega absolutamente conocer la información de este tema cuando hablo con el abogado el primer abogado me niega absolutamente los dos te niegan absolutamente todo el caso ok la pregunta que no tiene respuesta es que pasó en octubre del 2021 en avenida corrientes al 1200 hay pegado el obelisco en el octavo piso en la oficina de un mediador oficial a ver para 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 recapitulemos como dice Piaggio porque si no la plata sale del banco en mayo del 21 si esta señora toma conocimiento meses después meses después cuando vos te comunicas tanto con el abogado primer abogado de la mamá de Tini como con la mamá de Tini desconocen este accionar lo desconocen completamente por más que en la nota del banco se dice el horario que es la que mostramos el horario 19 de mayo 11 34 se presenta y saca 95 mil dólares de la cuenta de Guillermo Muslera la señora Mariana Stoessel bueno dicen desconocer todo esto actualmente niegan a través de amigos si si bueno lo que voy a a ver hablo tengo entendido porque la escuché a Sanina la Torre decir que se comunicó con la mamá de Tini y que negó absolutamente tal cual le estás diciendo vos que no tiene idea de esto entonces la pregunta es que hacían no voy a dar la fecha en octubre si 2021 en avenida corrientes al 1200 como diría Susana octavo piso en la oficina de un mediador oficial y ahí quienes estaban en teoría Mariana Stoessel la mamá de Tini su primer abogado su primer abogado y la parte demandante apá o sea la señora esta la señora desconocían desconocían haber sustraído haber sido ellos los responsables de sustraer los fondos de la cuenta del banco que raro ellos negaron todo pero ya tenían conocimiento lo que voy es que ellos niegan todo pero ya tenían conocimiento de esta situación así que la noticia para ellos no es nueva cuando la da el diario popular claro sino que ellos sabían ya en octubre del año pasado que esto había sucedido en la cuenta del padre de Mariana Stoessel solo que no había trascendido públicamente y lo llamativo es si a vos te sacan 95 mil dólares de la cuenta de tu papá vos no te pones a investigar totalmente primero te pones a investigar y segundo si la acusación viene a vos o sea o haces un comunicado diciendo no tengo nada no que te investiguen o sea abrís todo para que te investiguen para demostrar tu inocencia la mediación puede ser un paso previo a iniciar un proceso judicial la mediación puede ser un paso previo lo que dice Guillermo claro en esa mediación que estás cara a cara acusado y acusador denunciante pero no no tenía ni idea no pudo haber pasado que el papá el abuelo que todavía no estaba internado haya mandado a alguna persona diciendo que era su hija y haber retirado el dinero mirá porque él en ese momento le acabó el banco por eso haber mandado a una persona en el mundo de las posibilidades está pero entonces y haber hablado al banco cuando hay confianza claro porque cuando se le consulta si estaban al tanto de esta situación dicen que no niegan todo eso sí claro es sospechoso por lo menos es sospechoso es muy llamativo muy llamativo la situación sí ahora qué paso viene a continuación dentro de tu investigación para que le prohíban a la mamá para que pidan prohibir no que le prohíban porque todavía no está resuelto para que le pidan prohibir la salida a la mamá de ti y esto es el del país Guillermo porque la causa está en curso entonces están haciendo todas las investigaciones y como Mariana Stoess es la mamá de Tini suele viajar a menudo de hecho cuando yo me comunico con ella ella estaba en Miami entonces lo que quieren es que mientras se arma la instrucción y no hay una indagatoria a ella se quede en el país y por eso también se le pide el embargo de su propiedad para garantizar afrontar los gastos que signifique si el juicio sale favorable para la demandante esto es lo que se pide también obviamente todo el proceso es van a citar a declarar a los funcionarios bancarios va a haber un montón de situaciones que tienen que ver con la información peritaje el dato nuevo que aportas es sumamente importante porque estamos hablando de una reunión no me quedé con lo de la avenida corrientes al 1200 una reunión de la mamá de Tini con su abogado eso fue octubre de 2021 exactamente octubre de 2021 la plata la sacaron en mayo mayo el mismo año o sea entonces una reunión que se llevó a cabo en avenida corrientes al 1200 entre la mamá de Tini el abogado de la mamá de Tini y la parte demandante o sea la señora no en cualquier lado en una oficina de un mediador en una oficina de un bar o sea que ya estaban al tanto de esta situación es muy llamativo tenemos el documento antes de cerrar Fer en donde piden la prohibición o sea cuando solicitan la prohibición de la salida del país atento a lo procedentemente expuesto y a los fines de no frustrar el procedimiento de autos teniendo en cuenta la cantidad de viajes reiterados que efectúa la señora muslera o sea la mamá de Tini al exterior del país solicito que hasta tanto se le tome declaración indagatoria se prohíba a la misma la salida de la República Argentina y acá hay mucha responsabilidad también del banco porque el banco también tiene la responsabilidad pero si se la dieron o no esta medida de prohibir la salida tiene que ver con que por ejemplo si viaja a Estados Unidos puede ingresar a Estados Unidos hasta 10 mil dólares sin tener ninguna declaración o sea que en cada viaje que hace se puede llevar parte de 95 mil sin tener que declararlo en ningún lado entonces el problema es ese es hacer la ruta de este dinero que desapareció que no se sabe quién se lo llevó todavía si si 95 mil dólares a ver la pobre Tini le cae toda esta historia casi 26 millones de pesos porque más allá de que esto lo sacó hace un poquito más de un año un año y un no claro en mayo se pasó un año de la retirada de esa plata los dólares los sacó en billetes verdes así que imagínense el precio de hoy casi 26 millones de pesos volviendo un poco a lo que es lo artístico ¿cómo repercute en la carrera de Tini esta situación? Guille ¿le baja ventas? no, no creo que afecte digamos es una mancha más pero no la afecta a ella directamente una mancha más porque por lo del romance con De Paul depende como lo quieran tomar hay otras situaciones que no vienen al caso ¿cómo cuál, Guille? ¿cómo cuál? ¿y se acuerdan del local en Palermo? la situación del Papa bueno estaba en nombre de Tini el local de Palermo que alquilaba Maru Botana no sé si lo sigue teniendo sí, sí, sí me acuerdo que estaban colgados de la luz claro eso pasó porque nada obviamente no era algo que estaba encima Tini Estuese supongo que ni siquiera siquiera debía saber de los cargas pero ahí hay alguien que es desprolijo por lo menos al hacer las cosas totalmente la prevención tenía un montón de preguntas para este caso porque digo es llamativo no, pero yo sigo diciendo que si bien se está culpando a esta señora aquí la responsabilidad y muy grande es del banco sí, pero también porque el banco no puede entregar ese dinero pero no porque el banco esté entregando dinero a quien se presente vos te vas a presentar porque también sos responsable por lo menos en tu actitud hay que ver si es ella realmente la que fue ok, bueno esta historia querido va a continuar con la investigación que viene realizando nuestro querido compañero Guillermo Pardini gracias Lucía Miranda que volvió de Uruguay ¿no? sí, de Punta del Este muchísimas gracias Jota querido vamos con todo Jota saludo a Roberto ahí está Roberto 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 Juan ¿cómo te crees que pensamos yo? Roberto querido dale que se puede Roberto querido a buscar al niño a buscar al niño y a esa mamá la mamá Lorena Lorena Paola un gusto enorme tenerte muchas gracias gracias a Diario Popular que estás trabajando allí haciendo unas investigaciones espectaculares me hizo una nota divina en el Hotel Ibis así que un beso grande Marcela excelente nota ah de Marcela claro en el Hotel Ibis vos sabés que me gustaría que Guille se incorpore a mí también me encantaría ¿sabés cuánto pidió? pero es muy caro 95.000 chicos es imposible tremendo estamos en Argentina gracias chicos mañana volvemos a las 4 feliz día de la independencia se quedan con nuestros compañeros en la continuidad de Crónica Fer querido digo mañana a las 4 de la tarde en el run run del espectáculo buenas tardes a todos chau chau reiteramos primicia de Crónica HD brutal femicidio no es eso no es eso no es eso tengoатов Gracias.